¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¡Qué bárbaro! Sí, horrible. Horrible porque no puede ser que pase esto. No, es horrible. No puede ser que pase esto. El tratamiento que le están dando... Todo es horrible. No me importa qué hacía Santiago. Tampoco me importa lo que sea Santiago. Si era gasta, si era hippie, si era... No importa, el pibe que desapareció, que pudo haber sido yo, que es él... Cualquiera, o sea... Cuando aparecen así planes económicos tan terribles que en un año y medio la gente queda sin trabajo, o no le alcanza la plata, no llega a fin de mes, o las facturas, y la segunda fase es la fase autoritaria. Es la fase autoritaria para sostener ese modelo porque normalmente la gente protesta y de cualquier manera siempre eso es malo. Porque más allá de los que por ahí al principio tengan miedo, hay momentos en que la sociedad hace clic, siempre pasó lo mismo. Bueno, por suerte hoy la gente sale a decir ¿Dónde está Santiago? Sí. Y es muchísima la gente que sale a decir. Sí. Eso está bueno.